La ventana me está mirando, lío y fumo a la vez Sombras de ojos marrón, lo aprendí de una chica de internet ¿Cómo carajo has estado? Déjase el abrigo ahí, déjame traerte algo Sórbelo, tómalo que va a subir Toda esa gente de ahí no parece en entender Ser consciente de una misma ya cansa Y no importa practicar una noche y otra más Y otra más, y otra más, y otra más Me cansé fingiendo, fingiendo, no, fingiendo Todos mis héroes están más tristes que yo Soy la única que está fingiendo, fingiendo, no, fingiendo ¿De quién tienes miedo tú? De ser, de ser, de ser, de ser, de ser Mentí con eso del vestido Y con lo de quedarme aquí Mentí también sobre la banda de la que tanto hablabas y yo te oí Ajusta luego tú las cuentas Me importo poco o nada igual Y solo escuchas bien de cerca Suenan monedas en el cristal Toda esa gente de ahí no parece en entender Ser consciente de una misma ya cansa Y no importa practicar una noche y otra más Y otra más, y otra más, y otra más Me cansé fingiendo, fingiendo, no fingiendo Todos mis héroes están más tristes que yo Soy la única que está fingiendo, fingiendo, no, fingiendo ¿De quién tienes miedo tú? De ser, de ser, de ser, de ser, de ser Fijiendo, fingiendo, fingiendo Oh, déjame a mí I'm the only one pretending Pretending, pretending, pretending Quiero irme a casa Quiero irme a casa Dejarme sola I'm the only one pretending Pretending, pretending Pretending His o거� He I'm the only one pretending Three 一 H I'm the only one pretending He I'm the only one pretending I I I I I Gracias por ver el video.